Pues apenas llegué lo primero fue una valorización completa y pues curaciones como tal, muy buena la verdad, no conocía este hospital pero fue muy buena la atención, yo creo que felicitarlos porque pues la verdad siempre están pendientes de uno si necesita algo, si le hace falta algo, entonces pues felicitarlos porque sinceramente fue una muy buena atención. ¡Gracias!